Topsy Crow, La Máquina de Catorra JP Music Yo, Marte al Record No para el sonido papá, tú sabes Paramba, Omdi, vamos a matarlo otra vez Topsy Crow, La Máquina de Catorra Vivo José Andolomino como un tigre en la selva Soy roco con el rap como el monstruo con su hierba Así que salte de ahí y a mí no me hable mierda Soy yo quien tiene la faja Y las mujeres dicen que soy relambio Porque nunca estoy en baja Soy como Pedro Navaja, tengo cotorra por caja Y si tengo el miembro grande pues se lo debo a la paja Y cuando llego a los paris dicen, tóxico, tú viajas Paracadabra, estoy haciendo rap pa' que la puerta se abra No soy millonario, cuento la mala palabra Y con la cotorra que tengo, el putrata el chupacabra Mi flow es del terciopelo Si mi trueno me hace humillo, no ronco pa' romperlo Raperito, tú te llamas, ven bacano, vamos a hacerlo Que con la cotorra mía, el infierno lo congelo No vacilo, soy alma de doble filo Ven y ponme la querella de que te quite tres kilos ¿Quieres broma? Entonces di lo que yo no lo pienso mucho Pa' soldarte mi pupilo Oye, a mí tú no me engañas Si en tu barrio te respetan es porque tú no te dañas El tóxico no pestaña Y me llaman los tíos que estoy sofocando España ¿Qué dices? En mi nombre lo verán en un letrero cuando entren a la cabaña ¿Qué dices? Apague el motor de su auto porque el humo puede ser tóxico ¿Qué dices? Te disminuyen Pero yo... Si yo tengo el flow del mundo y no vivo hablando de eso Que a ti te conocen saben que tú eres escorio Hasta a mi me reconocen por toda mi trayectoria Que tú te conocen mi historia Que mi combo arma diga que expreso en la victoria Ya no me hable de palabras, de verdad se están buscando De la muerte en la mano del paramba Cicarius Music J.P. Music Martian Records A la fucking music